Hola, yo soy Lucas Iubege y hoy yo voy a enseñar todo paso a paso como usted hacer un sabroso, un rico postre de cuchara y además de eso, yo también voy a hablar de una oportunidad única y exclusiva para usted que quiere empezar un negocio de repostería y hacer sus postres de cuchara para venta. Entonces, antes de empezar nuestro video, yo quiero hablar un poquito de mí. Yo soy Lucas Iubege, yo soy de Brasil y yo ya trabajo más de 20 años con repostería, decoración artesanal de pasteles y yo ya soy escritor de dos libros, un que es Pernambuco en Cajos y Artesanía en Azúcar y el segundo libro que es Piubelli's Artistic Cakes. Y yo también fui el ganador del título de Mejor Pastelero de Latinoamérica de un reality que yo he participado. Y hoy me dedico a clases online en Brasil y también en el exterior, ¿sí? Entonces, yo quise hablar un poquito a respecto de mí, pero ahora vamos a empezar a poner la mano en la masa y vamos a hacer nuestro postre de cuchara. Los postres de cuchara son una óptima opción para usted que está empezando a hacer sus postres para venta. Porque no es necesario que usted tenga que saber estructuras, poner cómo hacer el montaje del pastel, no es necesario tener una estructura de relleno, hacer totalmente la decoración, nada de eso. Entonces, si usted hace una masa que es rica, un relleno rico, perfecto, usted ya puede empezar a hacer su negocio de postres de cuchara. Además, usted puede congelar y también puede hacer como una producción de su casa sin tener muchas herramientas. Entonces, para quien está empezando, es una óptima opción. Para empezar, entonces, vamos a hacer nuestra masa. Yo voy a hacer una masa de chocolate que es muy esponjosa y muy sencilla de hacer. Vamos a hacer en la licuadora. O sea, para hacer esta masa no es ni necesario que usted tenga batidora. Puede hacer solamente en la licuadora o en el mixer sin problema ninguno. Entonces, vamos a poner en la licuadora 200 mililitros de la leche. Vamos a agregar también 5 huevos. Y después, una taza y media de azúcar y media taza de cocoa o cacao. Vamos a bater todo esto en la licuadora hasta que esté homogéneo, por más o menos unos 5 minutos. Vamos a sacar de la batidora, vamos a poner en un bol. Y en este bol vamos a agregar 2 tazas y media de harina de trigo y una cucharada de polvo para hornear. Vamos a mezclar bien y nuestra masa ya está lista. Muy sencillo, ¿sí? Entonces, acá yo tengo un molde. Yo voy a utilizar este molde que tiene 17 centímetros por 26. Pero usted puede utilizar un otro molde que usted quiera. Puede ser un redondo, cuadrado, rectangular. No hay problema ninguno. Porque la técnica que yo voy a enseñar para hacer el montaje acá de su postre. Usted puede elegir cualquier molde que usted quiera, ¿sí? Voy a untar el molde con un poco de desmoldante. Usted puede poner también una grasa y también harina de trigo sin problema ninguno. Voy a poner nuestra masa y voy a llevar a un horno precalentado 180 grados por cerca de más o menos ahí unos 40, 50 minutos, ¿sí? Entonces, después de eso vamos a sacar nuestro pastel y vamos a dejar enfriar. Después que la masa de mi pastel esté toda fría, totalmente fría, vamos a, con un tenedor, desminuzar esta masa para después hacer el montaje de nuestro postre, ¿sí? Y ahora yo voy a enseñar a usted cómo hacer el relleno. Ese relleno es un relleno básico. En mi curso yo enseño varios rellenos como sabores distintos para que usted haga sus postres. Y también doy varias opciones para que usted utilice el mismo relleno para cambiar los sabores, ¿sí? Porque, por ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, 10 sabores de postres de cuchara y tiene que hacer 10 masas distintas, 10 rellenos, 10 coberturas, o sea, acaba teniendo que hacer muchas recetas para la venta. Entonces, si usted utiliza algunos rellenos que son como básicos y cambia alguna cosa, mezcla otros sabores, ya puede utilizar el mismo relleno para varios sabores. Para este relleno yo voy a utilizar dulce de leche y también voy a utilizar coco rallado. Pero si usted saca el coco, perfecto, ya es un relleno básico que usted puede poner como una mermelada, poner fresas, puede poner como una mermelada de ciruelas, o sea, puede cambiar ahí el sabor, hacer sabores distintos, solamente sacando el coco y agregando otra cosa, o poniendo este relleno con un otro relleno junto en su postre, ¿sí? Entonces, para hacer el relleno voy a poner en la licuadora 500 mililitros de la leche, 200 mililitros de la leche de coco, después vamos a agregar 400 gramos de dulce de leche, hay algunos países que se habla Arequipe o Manjar, ¿sí? Entonces son 400 gramos de dulce de leche, dos cucharadas de harina de trigo, ¿sí? Yo utilizo la harina en este relleno porque con harina, el relleno con harina se puede congelar, distinto si yo hago el relleno con maicena o amido de maíz, ¿sí? Entonces por eso que yo voy a utilizar acá la harina de trigo. Entonces voy a poner todo esto en la licuadora, vamos a batir bien y después en una olla voy a poner 100 gramos de coco en flocos, pongo 100 gramos de coco seco en flocos y pongo esta mezcla y vamos a llevar al fuego hasta obtener una crema. Es muy importante acá la textura porque como nuestros postres de cuchara van a quedar en la nevera y no es necesario que la crema tenga mucha estructura porque no vamos a hacer el montaje de un pastel, entonces usted puede hacer como con más cremosidad este relleno, ¿sí? Pero tiene que ser bien cocido, esto es muy importante porque si no se cambia la durabilidad. Vamos a cocinar bien, después yo saco esta crema, vamos a poner un vidrio y vamos a poner una bolsita arriba pegada en la crema, ¿por qué? Porque si yo dejo enfriar esta crema sin la bolsita se queda como una piel arriba de la crema y después cuando usted mezcla va a quedar algunos trocitos de esta piel en medio de la crema, ¿sí? Entonces por eso yo pongo esta bolsita y vamos a dejar enfriar bien para después rellenar nuestro postre. Y ahora entonces vamos a hacer un almíbar que es muy sencillo, entonces para este almíbar yo voy a utilizar una mezcla para cappuccino, entonces usted puede utilizar la mezcla para cappuccino, poner acá la leche, la mezcla para cappuccino, mezclar bien y utilizar. Si usted no quiere eso puede ser la leche con azúcar y un poco de chocolate en polvo o cocoa sin problema ninguno, mezcla todo y así vamos a hacer este almíbar. Entonces antes de finalizar acá nuestro postre de cuchara yo quiero hablar un poquito de la oportunidad que voy a dar hoy para usted que está mirando este video, ¿sí? Entonces ¿qué pasa? Yo hice un curso, preparé un curso de postres de cuchara con 10 postres distintos, con sabores distintos, yo enseño las técnicas de montaje, la masa, hablo de la durabilidad, sugerencia de los fracos a donde usted va a poner para venta de su postre, o sea, es un curso completo con varios sabores y acá ustedes están mirando algunas imágenes de los postres que yo enseño en el curso, todo paso a paso con el recetario, entonces hay las recetas, hay el recetario, todo paso a paso, yo enseño las más, los rellenos y el montaje. Y fuera de eso, de regalo para ustedes que adquirieron hoy nuestro curso, yo voy a dar de regalo para ustedes dos clases más, una que es de pasteles en pedazos, entonces yo voy a dar chips para que usted utilice, haga sus pasteles y venda en los pedazos. Y fuera de eso también hay un curso que es una clase que es un vaso de la felicidad que está muy de moda, que yo también voy a enseñar todo paso a paso para usted. Este precio, el precio de este curso es 60 dólares, entonces el precio normal de este curso es 60 dólares, pero para usted que quiere empezar ahora en la repostería, quiere empezar para venta, hacer un negocio que usted puede vender en delivery, con entrega en domicilio, hacer de su casa, con poquísimas herramientas usted ya puede empezar su negocio de postres en cucharas. Entonces para usted yo voy a hacer una promoción, pero esta promoción es por tiempo limitado, entonces no sé si vamos a tener el vacante en ese momento que usted está mirando este video. Y para hacer la inscripción, usted puede clicar en el enlace que está acá abajo en la descripción del video y mirar todos los detalles de nuestro curso. Y hoy para usted que está aquí conmigo hasta ahora yo voy a hacer un descuento, entonces usted va a pagar solamente 25 dólares por este curso. Y todas las clases usted puede mirar cuantas veces quieras, el curso tiene certificado también y usted puede mirar todas las clases por un periodo de 3 años. Aproveche esta oportunidad por apenas 25 dólares, usted ya puede empezar ahí a aprender, a tener varias recetas, que usted no va a utilizar esta receta solamente para postres de cuchara, ¿sí? Usted también puede hacer sus pasteles, otros postres, que hay rellenos sabrosos, hay masas muy ricas, o sea, por 25 dólares usted ya puede empezar ahí a aprender nuevas técnicas y todo paso a paso, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer el montaje de nuestro postre de cuchara. Para hacer el montaje de nuestro postre, yo voy a utilizar acá el pastel, si la masa que hicimos, vamos a poner acá, y en este frasco, acá, yo estoy poniendo, él tiene 200 mililitros, ¿sí? Entonces usted puede utilizar para venta unos más grandes, otros más chicos. Esto va a depender mucho del mercado, de las personas que usted va a vender, ¿sí? Puede ser un postre más grande, como para dos personas, o más chiquito, eso usted va a elegir. Incluso en el curso yo enseño cómo usted calcular cuántos rendimientos de sus postres de cuchara también. Entonces, o sea, para este tamaño de frasco, cuántos postres yo hago en esta receta. Yo enseño todo esto también en el curso, ¿sí? Entonces acá vamos a poner la masa, vamos a poner el almíbar, después vamos a poner relleno, después vamos a poner la masa nuevamente, el almíbar, y por último, un poquito de relleno arriba. Y vamos a hacer la decoración con un poquito de coco rallado en flocos, ¿sí? Pero, como yo dije, usted puede cambiar, sacar el coco acá y poner una mermelada de fresa, o sea, puede cambiar también el sabor. Y aquí entonces tenemos nuestro postre de cuchara listo. Fíjate que nuestros postres de cuchara son así, postres para hacer comer frío, entonces es bueno, usted puede poner bastante almíbar para que se quede bien mojado y con la crema también bien cremosa sin problema ninguno. Y usted puede cambiar, como yo dije, los sabores, puede mirar también, hacer de varios tamaños, como en frascos de distintos tamaños. O sea, usted puede utilizar también su imaginación para hacer ahí las mezclas y los sabores, hasta, por ejemplo, con una fruta que haya en su país, en la época que las personas gusten. O sea, puede poner ahí un poco de personalidad, de su personalidad en los sabores y en los postres también. Espero que usted tenga gustado de esta clase, que haga los postres de cuchara, que son muy comerciales, que usted puede ganar mucha plata haciéndolos. Como yo dije, usted puede empezar este negocio con pocas herramientas y sin tener mucha experiencia en hacer pasteles. Entonces, es muy sencillo y las personas gustan mucho, mucho, mucho de estos postres que van a encantar todos sus clientes. Y para usted que quiere aprovechar esta oportunidad, clique en el enlace ahora mismo y haga su inscripción. Mire todos los detalles del curso y haga su inscripción ahora mismo y yo ya te espero en nuestras primeras clases que yo tengo certeza que va a encantar usted y sus clientes con todos los sabores y todas las técnicas que yo enseño de postres de cuchara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!